Muy bien, estamos con Santiago Izquierdo, cronista del Archivo Municipal de San Sebastián de los Reyes, del Ayuntamiento. Es un honor tener ese trabajo porque realmente San Sebastián de los Reyes es una ciudad con muchísima historia, ¿no es así, don Santiago? Bueno, es una ciudad que se funda a finales del siglo XV, en los documentos en 1492, aunque realmente ya había, aunque vivía por aquí anteriormente, y está muy bien documentada su historia porque es un hecho que son unos vecinos de Alcobendas que deciden separarse de su señor, el señor feudal, y se pasan a vivir a un caderno de realismo. ¿Le gusta mucho la historia? De hecho, ¿es usted licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid? Sí, soy licenciado en Geografía e Historia. En Geografía e Historia. ¿Qué le ha reportado estos años en el Archivo Municipal de San Sebastián de los Reyes? ¿Qué anécdotas, qué detalles, qué buenos momentos nos podría usted decir? Bueno, ha sido mi pasión. El trabajo que he tenido, yo siempre he dicho que he sido un privilegiado, que he tenido un sueldo digno, pero con un trabajo que me disarmaba. Entonces, bueno, pues yo realmente, mi labor de archivero ha sido, durante muchos años, sigo siendo todavía el Secretario Permanente de la Mesa Nacional de Archivos de la Administración Local, no me han dejado jubilarnos y, bueno, me he participado por el grupo de trabajo de archiveros de Madrid. Es decir, que el archivo para mí ha sido mi gran pasión y San Sebastián de los Reyes, pues ha estado siempre presente. El hacer una crónica no es fácil. Debe de tener una serie de ingredientes, de secretos que, si usted no lo quiere contar, para las nuevas generaciones, ¿qué es una crónica para usted? ¿Qué busca, qué intenta transmitir en una crónica, sobre todo de una ciudad en la que usted ha vivido, se ha criado aquí? Bueno, lo que trato es que hechos que han ocurrido, o situaciones históricas, que no queden en el olvido. Es decir, que las nuevas generaciones, tanto los que son dependientes de nativos de aquí, como todos estos vecinos nuevos que oportunamente han llegado para retornar a los que estoy en la ciudad de San Sebastián de los Reyes, pues tengan un conocimiento de las gentes. Yo, por lo tanto, me gusta siempre fijarme en las gentes, que son las que realmente hacen el esfuerzo. Eso es lo que le iba a decir. Usted ha mencionado que son 50... Usted le ponen apodos, hablan de familias en San Sebastián de los Reyes. Para usted, las familias de este municipio, de San Sebastián de los Reyes, han sido las que han creado esta historia que usted ha escrito y transmitido en este libro que acaba de editar. Yo menciono 55 apodos de San Sebastián de la Red, pero realmente son muchísimas, muchísimas más familias en las que ahí no figuran. Y que, bueno, uno es porque realmente no hemos podido poner todos los apodos, y otro es porque son familias que no tienen apodos. Es decir, que a algunas familias no se les conoce por el apodo. Entonces, yo aquí he querido reflejar, sobre todo, en algunas zonas del libro, en algunos años, y eso que dicen, pues bueno, nacimientos, reclusiones, patrimonios, y agentes de aquí de San Sebastián, incluso, algunos altos genealógicos, y por eso, porque a mí lo que me interesa más son las gentes, que son los que hacen de la mitad de pueblo. Es decir, aquí hay muchos históricos importantes. Estar los años, los 10 años primeros, que fueron bastante convulsivos para la fundación, por los proyectos que tuvieron con el señor la jovena pero el hecho más trascendental fue el momento de la operación francesa que fue muy desastroso para el pueblo y luego pues bueno lo demás es una ciudad como un pueblo como tantos miles que hay en España que tiene hechos gloriosos es decir que la gente va haciendo la historia día a día como usted decía es un pueblo donde bueno carece de catedrales carece de grandes palacios es decir que aquí pues no lo sé el señor en Alcobendas tampoco dejó ningún palacio ni consiguió que viniese ninguna orden religiosa para fundar conventos como otros nobles lo hicieron en muchas ciudades que conocemos en cambio aquí pues este señor lo único que tenía era el dinero el poder que le daban los vecinos los tributos que conseguía a través de los hallazgos y claro por eso es un gran problema de que un número bastante importante de vecinos se le marcha entonces no porque se marchen sino porque es que le dejan de ingresar dinero entonces ese fue su gran problema y eso fue una injusticia también ¿no? le podríamos llamar los vecinos estos por un hecho que ya un poco lo mencionó pero que ya de alguna manera muy extensa lo contó el anterior cronista tampoco era cuestión de volver a repetir todo lo que escribió pero yo también lo menciono los hechos que ocurrieron para que estos vecinos de Alcovenda se viniesen a un a cerro de enfrente que ya no era del señor de Alcovenda que era de la vida de Maravilla claro hablemos del nombre porque en este libro que ha publicado usted con el título episodios de la historia de Sanse Sanse es un nombre que todo muy popular todos le llamamos Sanse en vez de San Sebastián de los Reyes ¿no? es como más coloquial yo te contaría un amigo y es que aquí nunca se yo cuando era joven y eso nunca se yo nunca se le decía Sanse nunca se le decía en cambio yo te fui un cofundador del equipo local al equipo de fútbol sí que le llamábamos Sanse era el Sanse el equipo de fútbol y de ahí pasó a a toda la población a denominar toda la población como Sanse era un nombre más corto y muy y ya se ha tomado como una cosa popular popular claro ¿y cómo cómo se anima usted a escribir este libro porque son 300 páginas con muchas anécdotas muchas historias que contar y y en qué familia se ha basado pues le habrán agradecido estas familias de Sanse también el haberse acordado de ellos con fotografías ¿no? bueno eso no creo espero que después de de hoy me lo me lo digan por lo menos que me lo no que me lo reconozcan porque yo no espero reconocer sino se sientan satisfechos de que en su familia el libro el libro realmente lo he hecho porque ha habido personas que me han enfocado a ello como ha sido Luis Barbados como ha sido la ronava aterrada sí que son los que van a encontrar realmente pues sigo escribiendo muchísimos artículos durante muchos años y ahí estaba con los niños dispersos vamos a recogerlo vamos a recogerlo pues han recogido parte de ellos han quedado muchísimos sin poder sacarle a los niños Santiago usted nos podía decir por favor esas dos anécdotas en cuanto al nombre de San Sebastián de los Reyes que cambió en dos ocasiones político-históricas a lo largo de los momentos concretos de la política y de la historia de San Sebastián de los Reyes uno fue durante la guerra civil y anteriormente sí durante el destronamiento de Isabel II se llamó la Revolución Gloriosa pues el consistorio entonces adoptó cambiar el nombre del pueblo y en vez de llamar de San Sebastián de los Reyes pues porque no había ya monarquía con él de San Sebastián de la soberanía pero bueno eso fue casi anecdótico porque duró un poco más de un mes y luego durante la guerra civil sí se cambió se quitó también la operación de los Reyes y se justo San Sebastián de Madrid pero también fue eso fue algunos años más pero realmente en ese momento no se produjo muchísima documentación entonces no está muy recogido el título de San Sebastián de Madrid Santiago ha recogido en su libro cosas tan importantes momentos tan importantes como los encierros de San Sebastián de los Reyes ha recogido usted anécdotas momentos figuras importantes que han participado en tantos años de historia de encierros en San Sebastián sí vamos yo hay no se ha olvidado no se ha olvidado no se ha olvidado no se ha olvidado pero bueno volvemos vuelvo a decir lo mismo es un es un unos hechos que están ya bastante son muy conocidos estudiando un poco manito ¿no? están incluso por el anterior de cronistas también un libro sobre la historia de las fiestas de San Sebastián de los Reyes entonces bueno yo lo digo pero claro los encierros pues son solamente un poco el alma máster de nuestras fiestas así es entonces hay que recogerlo pero tampoco lo he recogido muy a fondo porque yo creo que ya es muy sabido y además usted como cronista y archivero ha tenido la posibilidad y el privilegio de nombrar algunas calles de esta gran ciudad ¿podría decirnos? es un gran privilegio que nos dieron el archivo desde que estuvo Ángel Requena de Alcáñez y nos dio pues de que pusiésemos la gente en la calle por eso pues de todas las que hay en esa pieza y que hay en el club de campo o hay en tempranales o hay aquí en el casco en el casco histórico pues sí han sido postadas desde el archivo totalmente interesante cita usted también lo del catástrofe de Ensenada que fue aplicado aquí en San Sebastián de los Reyes igualmente pues le conservamos el catástrofe de Ensenada y yo ya hace ya varios años escribí precisamente en una colección que había se llamaba El Cabala del Viento que recogieron el catástrofe de muchas poblaciones de Castilla y yo hice la la cita de San Sebastián ¿cuánto ha tardado usted en escribir bueno en recopilar y escribir este libro? bueno en recopilar pues han sido como unos tres meses en escribir pues son hay artículos de reacción muchísimas me imagino que usted ha escrito anteriormente otros libros alguna otra publicación aparte de crónicas que es como bastante interesante libros en sí nada más que es el comento del catástrofe de Ensenada y luego pues bueno muchos medios de comunicación en locales pues sí que he escrito muchos artículos tanto incluso por asociaciones peñas siempre me han pedido alguna cosa y yo siempre estaba a su disposición ¿proyectos de futuro? ¿hacer una edición número dos? ¿ampliarlo? ¿hacer algo más? ¿tiene ahí un mente? futurible si realmente si realmente el libro me gusta y los vecinos me dicen que muy bien pues a lo mejor ya me están intentando de que todo eso que se ha quedado sin publicar saliese en otro libro Santiago dos cositas más nada más si tuviera que definir la ciudad de Sanse ¿qué palabra le asignaría? y si tuviera que definir a la gente del pueblo de Sanse también ¿qué palabra le asignaría? a la ciudad y a la gente del pueblo el pueblo es un pueblo que realmente como sufrió mucho cuando está fundado como tuvieron tanto tantos percantes por parte del señor Carto Venga tanto los que han mencionado antes pues yo creo que lo menciono también en el libro cuando muere y se tiene porque Sanse lo que tuvo es un gran apoyo de la que vamos tanto de los reyes católicos como después de Carto V y de Juan y de Roca cuando muere Isabel realmente vienen a a destruir las casas de Sansevación porque ya saben que no tienen que han perdido uno de sus valedores y posteriormente cuando muere Fernando de Aragón el rey Fernando pues le pasa lo mismo vuelven a hacer es decir que pasa que también ahí encontraron algún personaje que salió en defensa de Sansevación que fue el cardenal Cisneros entonces son tres personajes realmente muy importantes en la historia de Sansevación Isabel Fernando y el cardenal Cisneros y luego pues la figura que yo destaco vi un artículo dedicado que es Francisca la de Bárcuro que fue una mujer muy valerosa y que supo enfrentarse al poder de la señora sí eso fue eso fue eso fue muy muy resonado ella movió las calles ¿no? bueno ella realmente se negó a obedecer y realmente los que ya estaban decididos a claudicar al ver la decisión de esta mujer dijeron que la conseguían aquí pues va a ser una gran oportunidad para todos los madrileños el poder disfrutar de un libro de Santiago Izquierdo como ha escrito usted sobre los episodios de la historia de Sansevación un recuerdo una crónica de muchos años de historia y de vida de una gran ciudad y sobre todo de un gran cronista como es usted muchísimas gracias por dedicarnos esta entrevista y leeremos con mucho cariño este libro muchísimas gracias gracias